Pero un amigo me dijo que estaba en... ¿En serio? No, no, es en serio, mi vida. No, 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 no me sé el nombre. Mi amigo me dijo que llamara. Él está aquí, está de viaje. No lo voy a llamar para preguntarle ese dato. Espera un momento. Mi vida, ¿tú por qué no me haces el favor y a ver? Con esa voz tan linda, ¿quién te dice que no? ¿Cómo me dijiste que se llamaba tu amigo? Andrés Herrera. Espera un momento.